Bien, entonces eso fue lo que vimos de lo que hablamos en la última sesión del doctor de origen de la vida del universo contra la creación, vimos varias cosmogonías, así hay varias formas en las que la gente ha imaginado que se originó el universo y a partir de que se originó la vida y fue cambiando. Por cierto, algunas de las cosmogonías afirman que la vida fue, bueno, el universo se crea en un momento dado y un tiempo muy determinado después, algunos hablan de vías, surgen las, bueno, Margarito tal vez es profesor de hidrobiología, no sé qué comentó, pero no sé si fue sobre eso. Las primeras formas de vida en esa cosmogonía y también mencionan el origen de los humanos, el origen de la humanidad. Algunos hablan de un periodo tan corto como seis días. Bien, hoy comenzamos o pasamos a esta tercera etapa del curso de la introducción al pensamiento crítico que es, la tercera etapa es, elementos del pensamiento crítico. Hemos hablado de las anteriores, fueron, comenzamos en la primera semana con una introducción al pensamiento crítico, de ahí luego en una semana posterior, una semana cuatro, hablamos de los estándares intelectuales del pensamiento humano y hoy hablamos de los elementos del pensamiento crítico. Por cierto, puse ahí una frase de Richard P. Feynman, En buen español, para que una tecnología sea exitosa, la realidad debe preceder a las relaciones públicas, porque a la naturaleza no se le puede engañar. Esta frase no solamente la dijo, sino que la escribió Richard P. Feynman en el reporte adjunto que le entregó a la Casa Blanca, después de su participación por invitación en el comité creado por el presidente de los Estados Unidos para investigar las causas del desastre Challenger en enero de 1986, el desastre Challenger. No recuerdo qué día fue, pero en un día de enero de 1986 iba una misión con siete astronautas, de los cuales había dos civiles, si no mal recuerdo, me parece que era un ingeniero de una empresa que trabajaba, era proveedora de la NASA. En la otra era una maestra de secundaria, una maestra de ciencias de secundaria, Christian Macode, cuya misión en la misión del transbordador era hacer transmisiones por televisión desde la órbita para las escuelas secundarias de los Estados Unidos. 80 segundos después del despegue, el transbordador estalló. Finalmente, como consecuencia de ese incidente, de esa falla, los siete astronautas fallecieron. Era la segunda ocasión en la que los astronautas norteamericanos fallecían como parte de una misión espacial. Los primeros fueron Grison, Mike y Shafi en pruebas del Apolo 1. Una prueba en tierra, adentro de la nave espacial, de la cápsula Apolo. Fue una prueba en la que se simuló que ya estaban ellos en vuelo, se desconectaban todos los contactos de alambre con la torre de servicio, estaban operando con las baterías internas y en esas pruebas hubo una falla eléctrica, se produjo un incendio, la atmósfera dentro de la nave era de 100% oxígeno, de la nave espacial. Los astronautas fallecieron asfixiados, no quemados. El equipo de asistencia que estaba alrededor de la cápsula, los técnicos estaban alrededor, tardaron 6 minutos en abrir la cápsula. Fallecieron los tres astronautas en 1966, no 67, en enero de 1977, también en enero, en 1997 en el cabo de México. Y se estableció una investigación por el presidente Johnson para averiguar la causa. La causa se encontró que había muchas fallas en el diseño de la nave espacial. Estaban presionados en una carrera por llegar a la luna antes que la Unión Soviética y antes de 1970, por el reto que previamente en 1961 el presidente John Kennedy había lanzado al pueblo norteamericano. Deben ser, bueno, de comprometerse a poner un nombre en la luna y regresarlo a salvo a la tierra. Antes de 10 años, eso lo dijo en mayo de 1961. Eso lo dijo porque estaban en competencia con los rusos, con la Unión Soviética, con la Unión Soviética, por mostrarse como el país más poderoso del mundo y tener más aliados. La guerra fría. Entonces, en esa carrera, por llegar a la luna, por hacer las cosas rápido, se cometieron errores y esos errores costaban la vida de tres astronautas. Los soviéticos también tuvieron sus haches, tuvieron sus muestras, todas en tierra, todas en tierra. De hecho, la primera víctima en una misión fue un cosmonauta soviético, desafortunadamente no olvidé su nombre, que años antes, en una prueba de una nave, despegó muy bien, llegó a la órbita, orbitó muy bien, a la hora que reingresó el paracaídas no había. Entonces, ese fue también por andar haciendo cosas un poco rápido, por querer cumplir con metas políticas. Y entonces ahí nos aplica la frase de Richard Feynman. A la naturaleza no se le puede venir. No le puedes sacar la vuelta. No puedes ahorrarte las líneas de la naturaleza. Te lo van a cobrar. Entonces, Richard Feynman, físico que había participado en el proyecto Manhattan, de la Unión Atómica, y ahí fue un investigador independiente dentro de la comisión, entregó su informe, con el cual se encontraron las fallas en el protocolo espacial, fallas también causadas porque ya el gobierno de los Estados Unidos había solicitado a la NASA, había terminado las misiones Apolo después de que llegan a... De hecho, después de que finalmente corrigen la nave Apolo 1, en la coalición Harrison White y Shafi, arreglan muchas de las fallas que tenían. Y en diciembre de 1968 lanzan el Apolo 8, en vuelo orbital hacia la Luna. La noche del 24 al 25 de diciembre de 1968 orbitan la Luna varias veces, transmiten desde allá y regresan sanos a la Tierra. Entonces orbitan la Luna con humanos antes que los soviéticos, habiendo sido los soviéticos, los primeros naves lanzaron, naves robóticas a la Luna. Pero en llevar manos, al menos a orbitar, fueron los Estados Unidos en diciembre del 68. En julio del 69, finalmente, ya antes de los 10 años que haya solicitado John Kennedy, el 20 de julio de 1969, Neil Armstrong y Buzz Aldrin descienden con una nave sobre la Luna y salen de la nave y plantan la bandera norteamericana. Dicen que en paz, en nombre de toda la humanidad. Y le sacaron la lengua a los rusos. Para esas fechas, entonces, pueden decir, somos mejores que los soviéticos en día a la Luna. No son otras cosas, pero en día a la Luna sí. Y acaba la carrera espacial. Ya no hay para qué competir en eso con los soviéticos. Y el entonces presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, le da las instrucciones a la NASA de terminar el programa Apolo. Entonces, simplemente se hicieron cinco... iban a ser seis descensos más, pero hubo una falla en el Apolo 13. Ahí sí no fue una falla por prisas, una falla aleatoria, una distracción de un obrero en una de las plantas de fabricación de las naves espaciales. No aisló bien un alambre que estaba en contacto con oxígeno puro. Y en abril de 1971... no, de 1970. En abril de 1970, estando ya... habiendo recorrido ya tres cuartas partes del camino a la Luna, del viaje a la Luna, hubo una chispa, el tanque estalló, se canceló la emisión del descenso lunar y se convirtió en la emisión de rescatemos a los astronautas. Llegaron a la Luna, aprovecharon la gravitación lunar para regresar a la Tierra y dos de ellos siguen vivos y el tercero años después murió por cáncer. Como mucha gente muere por cáncer. No tuvo nada por el lado. Los dos ya... los dos sobrevivientes por edad ya están más que octogenarios y son sobrevivientes de esa misión espacial. Pero, entonces, se cancela la misión... se cancelan las misiones lunares y el presidente Nixon les encarga a la NASA empezar a tratar de hacer uso comercial del espacio. Empezar a ofrecer servicios a la industria para usar el espacio exterior. Para eso desarrollan el transbordado espacial. Le llamaban una especie de autobús espacial, un autobús con alas, un autobús de carga, con hasta siete pasajeros. Tanto para investigación científica, investigación de desarrollo tecnológico, como para otras acciones. ¿Qué pueden ser negocios? Sí, pueden ser negocios. Hoy en día el espacio... el uso del espacio exterior alrededor de la Tierra es un negocio de varios miles de millones de euros al año. Hay mucho dinero ahí. Y lo usamos. Y de hecho hasta pagamos por ello. Cuando usan internet, cuando usan celulares, parte de lo que pagan es el costo para las empresas de la tecnología espacial que participan en eso. Entonces, para eso hay que conocer las leyes de Newton, hay que conocer la termodinámica, hay que ponerla de práctica, y hay que obedecer a las leyes de la naturaleza. Oye, José, ¿y eso de que dicen? ¿Puede que pusieron la batallera en la luna y todo eso que era falso? Ah, eso lo vamos a ver después. Sale de aquí. Sale de aquí. Estoy alrededor de la frase de Richard Feynman, porque Feynman, les decía yo, esa frase la puso en el informe, que él adjunto al informe del equipo completo de la comisión, que investigó el incidente del Challenger de dinero del 86, porque de lo que se trataba era de ganar dinero con el espacio, el año anterior, en diciembre, es más, el mes anterior, en diciembre de 1985, México se había sumado a los países que ya estaban en el espacio, en empezar México a hacer negocio en el espacio, o a poner infraestructura para que las empresas mexicanas hicieran negocio con el espacio. De hecho, desde mayo anterior, en mayo de 1985, en un transportador espacial, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, puso en órbita el satélite Morelos I, el primer satélite de telecomunicaciones propiedad del gobierno mexicano. ¿Dónde está ahí? En 1985, no 2005, no, ni 2015. En mayo de 1985, se no me incumbró con la fecha, pero sí fue en ese año, se puso en órbita el Morelos I por un transportador espacial. Parte del contrato que había firmado la Secretaría de Comunicaciones con la NASA, como proveedor del servicio de transportación, estaban rentando un camión de carga. La NASA es una agencia de gobierno de Estados Unidos, no es una empresa. Aunque las CFE dicen que es una empresa de clase mundial, pues no es ni empresa ni de clase mundial. Es un órgano, es una oficina del gobierno mexicano que ofrece un servicio por el cual cobra. Parte de ese servicio tiene que comprar recursos o servicios o, vamos a decir, electricidad a empresas que la producen. Las empresas tienen plantas, producen electricidad, se la venden a la CFE y la CFE le carga un monto de costo de operación y es lo que nos lleven los recibos a las casas. Es justo, no es justo a la cuenta, no lo sé, pero es. Entonces, igual cobra por rojo. Como cuando nos cobran por servicios que ofrece el Estado a través del gobierno, en cualquier país sucede eso. La NASA, entonces, es un órgano del gobierno de los Estados Unidos, que empezó a ofrecer servicios a las empresas de los Estados Unidos, al gobierno de los Estados Unidos, a las fuerzas armadas de los Estados Unidos y a otros países, como México. México contrata a la NASA para lanzar dos satélites que había comprado una empresa privada norteamericana, a México. Compro dos satélites para telecomunicaciones, ya tengo los satélites, ¿cómo los pongo? ¿los aviento? ¿qué le hago? Con una resortera, tiene que rentar un cohete o un lanzador, renta dos espacios en el transbordo espacial. Y junto con esa renta, la NASA le ofrece un asiento para un tripulante, se le llama para un especialista de misión, es un astronauta especialista de misión. Se hizo una convocatoria en México, para ciudadanos mexicanos, acudieron varios miles que querían viajar en el transbordo espacial. Muchos de ellos eran egresados de carreras de ciencias o ingeniería. Muchos de ellos tenían posgrados en ciencias o ingeniería. Finalmente, después de una selección, una serie de pruebas, se selecciona al doctor en telecomunicaciones, Rodolfo Neribert, profesor de la Universidad Nacional de Paraguay en México, y él viaja en diciembre de 1985 en el decorador Atlantis, mismo transbordador que pone en órbita en Morelos II. El 2 de octubre de 2015, a principios de este mes, después de más de 30 años, bueno, 30 años exactamente, poco más, después de 30 años, el gobierno mexicano pone en órbita en Morelos III, hoy en día tanto tiempo, de 2 a 3, 30 años. No, lo que sucedió en medio fue que se pusieron, cambió el gobierno, que puso a los Morelos, y como al presidente en Turma ya no le gustaban los cura a Morelos, le gustaban otros personajes históricos, otras cosas. Pusieron la solidaridad 1, pusieron la solidaridad 2, México siguió comprándonos satélites, y la mayoría se ponían en órbita en el decorador espacial, o se ponían con poetas franceses como los Arian. Actualmente hay una nueva empresa mexicana, propiedad del gobierno mexicano, que es MEXA, mexicana de satélites, que es de la Secretaría de Comunicaciones, que está administrando el último satélite puesto en órbita, comprado en Estados Unidos, que es el Morelos III. El año, en diciembre de 2012, pusieron el primero de 3 satélites que se compraron, el tercero fue el Morelos III. El primero no fue otra vez el Morelos I, el Morelos I sí había como despojo espacial, sigue en órbita, ya no funciona, se controla su posición para que no estorbe y no le caiga en la cabeza a cualquiera. En diciembre de 2012 se puso en órbita el Bicentenario, el satélite Bicentenario, propiedad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Lo puso en órbita un cohete arián francés lanzado desde Sudamérica, desde la base en Guyana francesa. En abril pasado, creo que en abril o mayo, no recuerdo exactamente el mes, se intentó poner en órbita el satélite Centenario, segundo de los últimos tres que le ha comprado el gobierno, pero el cohete lanzador falló. Terminó haciendo el cráter Centenario en Siberia. El tercero de los satélites que se compró es el Morelos III y el resto de los satélites. El hecho es que la NASA había inventado espacios, había cobrado, estaba tratando de hacer negocio lanzando cosas y tenía un programa de lanzamientos que estaba diseñado para que fuera negocio. Para eso tenía que haber casi prácticamente un lanzamiento cada semana. Un lanzamiento cada semana. Pensaron que podían. En enero de 1986 descubrieron que no podían, pero costó siete astronautas. Más el transbordador que se destruyó, que no era barato. Se construyó un quinto transbordador espacial. El Chaleng, no, ya. El que se destruyó fue el Chaleng, el Discovery, creo que sí. Finalmente quedaron. No, el Mendebo. El primero fue Colombia, el segundo fue el Chaleng, el tercero fue el Discovery, luego el Atlantis y el quinto fue el Mendebo. Quedaban cuatro en órbita. En 2001, el transbordador Colombia regresando a la Tierra se destruyó, costando otros siete astronautas. Otro siete. Siete por vuelo. Hubo misiones que volaban tres o cuatro astronautas, pero la mayoría de los misiones eran constantes astronautas. Por eso es que se sacaron de... se descontinuaban sus vuelos. El último fue en 2011. Ya no hay transbordadores espaciales volando, son piezas de museo. Es la máquina más compleja, más construida por los humanos. Y con eso demostraron a los Estados Unidos que un ladrillo puede estar en órbita. ¿Bien? Pero no es fácil. No es fácil. Y sin embargo es fácil engañarse. Entonces por eso es que es importante que tratemos de contestar a esta pregunta. ¿Cómo sabemos que sabemos lo que sabemos? ¿Cómo sabemos que sabemos lo que sabemos? Es una pregunta que filósofos y filósofos de la ciencia han estado tratando de contestar y cada vez estamos más cerca de saber cómo sabemos que sabemos qué es lo que sabemos. Un buen texto para introducirse es el texto de Marcelino Serigido, de la ciencia sin disceso. Otro es la introducción, el capítulo uno, la unidad uno, de Life on Earth de Wilson, el cual voy a tratar de que lo veamos hoy al final rápidamente esa parte. De Edward Wilson, fundador de la sociobiología. Y también es interesante recordar que en ciencia tratamos de saber haciendo las cosas con lo que los científicos suelen llamar el método. Algunos le llaman el método científico. Si le preguntan a un filósofo y le preguntan cuál es el método, o en ciencia cuál es el método, se van a remitir a esta obra de René Descartes, 1637. Algunos consideran ese como el año de la fundación de la ciencia moderna. Porque dicen que en el discurso sobre el método para conducir de manera correcta la razón de las personas y buscar la verdad en las ciencias, René Descartes estableció las reglas de lo que hoy en día llaman el método científico. Entonces creo que sería obligación de todo científico leer. Algunos le llaman el método. Así como al libro cumbre de Newton, donde funda el cálculo y la física, el movimiento, la dinámica, se le llama los principia. Filosofía natural es principia matemática. Mejor conocidos como los principia. Este libro que tiene un título bastante largo, donde ocupó dos líneas, dos reñones, algunos lo llaman el método. El método de René Descartes. Así lo pueden pedir en la librería. El método de René Descartes. Aunque es el título completo. Bueno, yo tengo aquí mi versión electrónica. Lo voy a poner así para que se lea un poco mejor, creo yo. ¿Sí? Se lea un poco mejor porque no está más completo. El discurso sobre el método por medio del cual debemos conducir de manera correcta la razón y la búsqueda de la verdad en la ciencia. por René Descartes. Producido por Irán y Greg Nubi, HTML, versión HTML por Al Gaines. O sea, es un libro digital. Y tenemos aquí la prefacio, la nota del prefacio por el autor. O sea, por René Descartes. Eso lo escribió René Descartes. ¿Qué es lo que dice? Arriba está abrileado el título del discurso del método por el cual, bla, 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 la verdad en la ciencia. En este discurso, que parece demasiado largo para leerlo de una sentada, lo veríamos en español moderno, mexicano. Una sentada donde, pues algunos ya saben dónde se sientan a leer en una silla. Puede estar dividido en seis partes. Y en la primera encontrará varias consideraciones acerca de las ciencias. En la segunda, las principales reglas del método que el autor ha descubierto. En la tercera, algunas reglas morales que él ha deducido por este método. También involucra la moral. En el cuarto, los razonamientos por medio de los cuales establece el autor. Sí. La existencia de Dios y el alma humana. ¿No me decían que hay método científico? Es interesante leer esto. Y recordar que unos 600 años antes, quizá un poco más, quizá incluso un poco más, a finales del primer milenio, en el Medio Oriente y el Norte de África, los teólogos, algunos teólogos, algunos del Islam. Una religión, una religión de la cadena de religiones judeo-cristianas, surgidas y cultivadas en esa misma región del mundo, cuyo objeto religioso, su meta y objeto religioso era rezarle a su Dios. Alá. Y decían que mientras más cercana era la oración, más se aproximaban a él y a ser bendecido por Alá. Buscaban un método para lograr eso. Para lograr una comunicación más estrecha con su Dios, con Alá. Y en el desarrollo, en la búsqueda de este método, desarrollaron el cálculo. Algabro. En mi mal pronunciado árabe. ¿Les suena? Sí, álgebra. Álgebra. Entonces, ya saben con quién quejarse con los islámicos. No le echen la culpa a los cristianos. Este, los matemáticos islámicos desarrollan una nueva herramienta matemática muy poderosa, en la cual se basa toda la matemática posterior. La usa Newton en sus principios para poder desarrollar la física. También usa geometría, por cierto. Pero la herramienta de álgebra es fundamental. No se diga en lo que es el cálculo mismo de Newton o de Leibniz, cualquiera de los dos. Los dos desarrollan simultáneamente el cálculo. Por eso también se llama en el cálculo, ¿verdad? Bueno, Algabro es el cálculo en árabe. Algabro es el cálculo. Entonces, le desarrollan también el cálculo, ¿no? Pero ahora desarrollan otro cálculo. Hoy le llamamos el álgebra. El artículo es un pleonasmo. Porque Al es el artículo definido. Hoy en la noche, saliendo de clase, van, descansan. Y para descansar en su cama, ¿qué usan? El cojín. Almohada. A lo mejor, para levantarse de la cama, usan también la chancla. Bueno, Alpargata. Quizá meten sus cosas para venir a la escuela a su mochila. La mochila, bueno, es Alforja. Nuestro idioma está plagado de palabras árabes. Por los 700 años de invasión y colonización árabe en la península árabe. Es por eso que decimos que ojalá, otra vez, quiera alá, que superemos eso. No, que entendamos el lenguaje de dónde viene, pero lo usamos en el contexto actual. Podemos decir la almohada, el cojín, no hay problema. Bueno, entonces. Esto lo menciono porque los árabes, entonces, desarrollan una herramienta matemática muy poderosa, inspirados en un motivo religioso. El mismo Descartes tiene la misma experiencia. Y sin embargo, a él le resulta una especie de autogólogo. Porque desde entonces, algunos dicen que se ha reducido el espacio en el cual la figura ateísta, cualquiera que ésta sea, es aludida para poder satisfacer alguna pregunta, dar una respuesta o explicar algún fenómeno natural. Ptolomeo, aquel del sistema geocéntrico, él decía que la armonía que él veía en los astros solo podía hacer obra de Zeus. Su dios, Ptolomeo, era griego. Entonces, él profesaba la religión de los griegos y rezaba a los dioses griegos, a Zeus. ¡Galileo, Galileo, dijo que la matemática era el lenguaje con el cual Dios se había escrito en todo el universo. Newton afirma en la última parte de sus principias, cuando explica el movimiento de los astros con base en la fuerza gravitatoria, que finalmente esos movimientos tan complejos de tantos astros solo podían ser obra de Dios. sin embargo, ya por ejemplo, es en la biología, en la biología, Charles Darwin, el primero fundador de una ciencia moderna, que explica un fenómeno natural sin acudir a figuras ateístas. Él dice, es la naturaleza, y no necesariamente madre naturaleza. La naturaleza es la que selecciona a los organismos mejor adaptados para esos cambios. Para eso, se requiere que tenga una progenie numerosa y variada. Y de venta de esa variación, los que tienen las variables apropiadas sobre ellas se reproducen y sus hijos se van a aparecer a ellos. De esa manera explica la especiación, es decir, no aparecieron varias especies de animales, número uno, casi al mismo tiempo o en menos de seis días sobre la Tierra, como explica otra cosmogonía, sino que a lo después de varios miles de años, o tal vez millones de años, a través de esta reproducción, variación y selección por la naturaleza, se forman las nuevas especies. Y por eso hay esa diferenciación de organismos. Y no surgieron todos al mismo tiempo. Unos son descendientes de otros. Ya no acude a una explicación teísta. Ahora, vayámonos entonces a los siguientes. ¿Cómo sabemos que sabemos lo que sabemos? ¿Cómo sabemos que sabemos lo que sabemos? ¿Alguien sabe cómo sabemos? Algunos dirán que, bueno, es que el método de Descartes ya no es exactamente el método como lo escribe, como lo escribió Descartes, como lo escribió en su libro. Si recordamos el libro de Newton, ¿sí les he mostrado el libro de Newton del de los principios? ¿Sí les he mostrado la segunda ley? ¿La segunda ley está escrita como en sus libros actuales de física? No. ¿Por qué? Porque finalmente en el libro de los principios de matemática de Newton están los principios de la... los principios de la física... de la segunda parte de la física, el segundo capítulo de la mecánica, que es la dinámica. Pero es solamente la primera parte. De hecho, no está completo. En la última parte de ese libro se explica a Newton cómo se mueven los planetas. a diferentes velocidades, alrededor del Sol, en las estructuras o en las formas geométricas que había descrito Kepler en el elipses, y explica por qué se aceleran cerca del Sol y se aletargan lejos del Sol. Porque hay una fuerza que es proporcionada a la distancia y a las masas. Pero en los principios, él no define de manera precisa cuál es la fuerza. Es decir, no la calcula. No la puede calcular. Es decir, su libro está incompleto. Entonces alguien dirá, ¿cómo es posible? Newton descubrió la fuerza de gravedad y Newton descubrió como efecto la fuerza de gravedad, pero no la pudo calcular con precisión, porque le faltaba por ahí algún dato. Ese dato finalmente lo descubre experimentalmente, posteriormente Cavendish. Lord Cavendish determina la constante gravitatoria universal, la cual es esa G gran dota que ponemos en la fórmula de gravitación, que multiplica las dos M y se divide entre el cuadrado de la distancia. Esa G no aparece en los principios de Newton. Es decir, el libro de Newton está incompleto. Fue una primera aproximación. Y ese libro está escrito, de hecho, sobre los textos o las fórmulas de Kepler, las leyes de Kepler. Kepler explica que las órbitas no son circulares, como había dicho Copérnico, sino que son elípticas. Copérnico fue el primero que dijo que los planetas giraban alrededor del Sol, pero en órbitas circulares. ¿Se equivocó? ¿Se equivocó? No, y sí. Respecto a Ptolomeo, ya dijimos, Ptolomeo decía, los astros deben sus movimientos a cero. Y está la Tierra en el centro y alrededor todo lo demás. 1.500 años después, o sea, dos días después, revisando las muy precisas revelaciones de Ptolomeo y de otros astrónomos, Copérnico escribe que son los planetas quienes giran, y la Tierra quienes giran alrededor del Sol. Y no es que Ptolomeo estuviera equivocado completamente, sí estaba muy equivocado, pero no completamente. En parte tenía datos precisos, información precisa, pero había errores. Digamos que Copérnico corrige a Ptolomeo, Kepler corrige a Copérnico. Newton complementa, ya no lo corrige, complementa o explica el porqué de las velocidades que calcula, que sí calcula, Kepler. Kepler no sabía por qué. Newton dice, por las fuerzas. Bueno, ¿de qué maldito son las fuerzas? Ay, no sé. Solo Dios sabe. Casi termina diciendo, y de hecho, usa la palabra Dios. Y la idea en español coloquial del siglo XXI sería, solo Dios sabe. Así lo habría escrito en un libro de divulgación de la ciencia, tal vez. Finalmente, ese solo Dios sabe, pues no, fue Cavendish el que lo supo, al calcular G. Y entonces ya cualquier astrofísico el día de hoy, o cualquier estudiante de astrofísica en cualquier universidad el día de hoy, puede calcular la fuerza gravitacional de cualquier cuerpo en cualquier lugar del universo. O cualquier conjunto de cuerpos estelares orbitando donde sea. Entonces, se va perdiendo el de echarle la culpa a Dios de todo. Ya saben, no fue él el responsable de que le aprobaran su examen del otro curso. Entonces, se va reduciendo, aparentemente, el acudir a Zeus, Allah, Yehovah, o quien sea, para explicar las cosas. Algunos científicos y filósofos dicen que la diferencia entre la ciencia y la religión, la religión y su pensamiento religioso, es que el pensamiento religioso es dogmático. Que las afirmaciones de las religiones son dogmáticas, es decir, son verdades absolutas y no se cuestiona. En la ciencia. ¿Hay dogmas o no hay dogmas? ¿No hay dogmas? ¡Ah! Mencionaste la palabra mágica. Axiomas. Axiomas significa dogmas. De hecho, si revisamos el libro de Newton, el primer capítulo se llama Axiomata Leges Motus. Los axiomas y las leyes del movimiento. Es decir, los dogmas y las leyes del movimiento. Pero, quizá, como dice Marcelino Serigido en su primer capítulo del... No me tiras, en el segundo capítulo. Lo tengo. Bueno, tengo. En el segundo capítulo del libro de Ciencias sin Ceso, él precisamente lo que dice, bueno, en ciencia lo que hacemos es, es así como les dije que lo que hizo Cavendish se sustenta en lo que había hecho Newton, y lo que hizo Newton se sustenta en lo que había hecho Kepler, y lo que hizo Kepler se sustenta en lo que hizo Galipo de Copérnico, y lo que hizo Copérnico se sustenta en lo que hicieron muchos astrónomos antes que él, incluso antes de Ptolomeo, se tiene que llegar a un principio fundamental, inicial, de postulado, de explicación de cómo funciona el universo. Y ese, entre los griegos, se llamaba acción. Y es... No es fe. No es fe. Es más bien confianza en la dignidad de las personas. Las personas son dignas. Las personas tienen dignidad. Por cierto, es la raíz más o menos parecida a la misma de Dios. Divinidad, pero más bien. Las personas pueden actuar de buena fe. Y hacen afirmaciones de buena fe. Y debemos confiar en ellas. Debemos confiar en esa afirmación. Y esa afirmación nos servirá como sustento para hacer las siguientes afirmaciones, las cuales podrán ser puestas a prueba con base en esa primera. Sin embargo, lo interesante y curioso de la ciencia es que podemos poner a prueba incluso esa primera acción. De las últimas sesiones que tuvimos, la penúltima. ¿Cuál fue? ¿Qué revisamos en la penúltima sesión? Hace ocho días. ¿Eh? Si no, la última fue, no, entonces fue hace tres. La anterior fue inteligencia extraterrestre. La de viernes pasada fue... Cosmogono. ¿Anterior ese lunes fue...? Entonces fue hace dos viernes. Hace tres viernes. Fue la de las pseudociencias, medicinas, cuando vino Manolo y lo de las flores de Bach. Hay un investigador. Fue profesor aquí en la UAM. Actualmente está, creo que en la UAM. Hacemos pausa. Gracias.